En el siglo XV los reyes católicos tenían un montón de enemigos y mandaron emisarios hasta el último rincón pidiendo ayuda a cada señor En el pueblo de Arintero había un fiel seguidor pero mayor para la guerra Yo voy en tu lugar dijo su hija con valor y Juana de caballero se vistió y en la batalla de ese amor apareció Cuando se rendía el rey ella atacó y la ciudad recuperó Para ser valiente hay que seguir al corazón Damos caballero con igual honor Para ser un héroe hay que aprender esta lección Las armaduras solo esconden el temor Desde entonces la leyenda de Juana creció aunque nadie conocía el secreto Hasta que una flecha en la ciudad de Toro habló y al caballero de Oliveros descubrió Y cuando todos se reían por ser mujer Juana cargó y el enemigo echó a correr Su valentía el rey premió Para ser valiente hay que seguir al corazón Damos caballero con igual honor Para ser un héroe hay que aprender esta lección Las armaduras solo esconden el temor Oh 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 Gracias.